Hola, ¿cómo has estado? Hola, muy bien de hecho ¿Sabes? El otro día me dijeron que tienes a alguien más Para ser sincera, sí hay alguien que sí me quiere y me lo respeta Entiendo, entiendo que ahora eres feliz con alguien más Solo nunca olvides que te quiero La realidad es que jamás lo hiciste y nunca lo harás Si me hubieras pedido como dices Jamás me hubieses lastimado Terminamos pero te sigo queriendo No te lo dije porque ni yo lo entiendo Pero entiendo que ya me hayas olvidado Terminamos pero te sigo amando Todo el tiempo me la paso recordando Y recordé que ahora soy parte de tu pasado Y aunque terminamos No quiero que olvides lo que pasamos Todas las cosas que tú y yo hablamos Todo lo que tú y yo nos juramos Y aunque terminamos No quiero que olvides lo que pasamos Todas las cosas que tú y yo hablamos Todo lo que tú y yo nos juramos Ya tiene tiempo que nos dejamos de hablar Pero eso no quiere decir Pero eso no quiere decir que te deje de pensar Que te deje de amar Que te deje de soñar Me enseñaste a quererte Sin saber cómo olvidar No quiero decirte que te extraño Pero es demasiado obvio Me contaron que eres feliz Y que tienes un nuevo novio Uno que te trata bien Y que te sabe querer Uno que con el tiempo reparó Todo lo que lastimé Sé que yo no te conté Que por ti también lloré A donde nos conocimos Yo regresé Y todos los momentos juntos Los recordé Recuerda las fotos que nos tomamos O el primer beso que nos dimos Recuerda los juramentos que nunca cumplimos Recuerda lo que te dije La última vez que nos vimos Me encantaría volver a vivir Todo lo que ya vivimos Y aunque terminamos No quiero que olvides lo que pasamos Todas las cosas que tú y yo hablamos Todo lo que tú y yo nos juramos Y aunque terminamos No quiero que olvides lo que pasamos Todas las cosas que tú y yo hablamos Todo lo que tú y yo nos juramos Querida ex Aunque no todo fue perfecto Gracias por todo Te dejo los momentos que vivimos Que nos hacen uno solo Tú y yo pensamos En un futuro incierto Te esperaré toda la eternidad A mí no me importa el tiempo Quiero verte en el momento En el momento que tú sepas Que no rompo juramentos Yo siempre estaré contigo Así nos separen Nuestros mismos pensamientos Yo, austro Mister evolución Querida ex Gracias por todo Todavía te pienso Todavía te quiero We the monkey Starry music Terror records Big sketch music Yo, time music records Yeah For you my lua Pa' que te enamores más Yeah 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 tide No 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 Gracias por ver el video.